Ay, muere Sandy Ay no, no ¿Qué está pasando? Ahora se toca a ti, Cata De acuerdo, ya elegí la película, Juancho, ¿ya terminaste las palomitas? Ya las estoy terminando, Cata, solo falta salir un poquito de sal Ahí está Ahí voy, ahí voy con las palomitas ¿Cuánto le falta para llegar? Está bien tarde Pues ahí viene, ya viene pronto, mira, va llegando, va a entrar Ahí viene, ahí viene, ahí viene Sandy, llegamos Hola, ¿qué tal? Pero Sandy, ¿cómo has entrado por allá de ellos? Si tenías que haber venido por la puerta ¿Cómo? ¿Quién usa las puertas ahora? Nadie las usa Pero si para ti, si tuviste que subir encima de un árbol ¿Por qué está tan complicación? Cata está muy extraña, ¿no? Sí, mejor vamos a ver la peli Sí, mejor vamos a verla De acuerdo, listo, amigo, vamos a ver tremenda peli Mire, acá les traje la botana Tomen ¿Qué? ¿Esto no hace palomitas, Juancho? Dijiste, no fuiste al supermercado a comprar las palomitas de mantequilla ¿Qué te dije? ¿What? Pero si siempre comemos, cuando estamos viendo la película, siempre comemos esto No, no, pero ¿por qué vamos a co... A ver, no me desagradez, Salmón, pero es que no pega para ver una película Oye, Sandy, está más extraña de lo normal Sí Sí, extraña, sí estoy perfectamente Para ver películas tiene que haber palomitas Bueno, si tú lo dices, está bien Pero bueno, no importa, vamos a ver una película de las buenas La buenísima Hoy vamos a ver la película favorita de Cata Una de miedo De intriga De las películas estas De Marilu Pony Así que vamos a ponerlas a ver No, pero yo ya he elegido la de terror ¿La de terror? Oye, pero si siempre vemos Marilu Pony Sí O lo bonito que son los unicornios Sí Ah, son bonitos, pero es que esta pijamada es para eso Para ver películas de miedo, para asustarnos Sí, bueno, no Era la pijamada de los hermanos Brownies ¿Qué? ¿Cómo me vas a decir que no? O sea, de los hermanos Ponies Oye, eso está muy bueno, amigos ¿Ustedes? No, no sé qué está pasando Voy a ir a lavarme la cara Voy al baño un momento Vale, vale, Poncho Oye, también Poncho está bien raro, ¿no? No sé, yo le doy igual de feo de siempre No, bueno, pues sí, pero no sé Es que habíamos planeado una cosa y luego todo distinto Está súper raro No sé, a ver, yo siempre le recuerdo así ¿Ya pusiste en la película? Cachi, mira Poncho, vente la peluca ¿Qué vas a hacer ahí tú, Caido? ¿Qué? ¿Qué peluca? Pero... Pero te has visto la calma, si te la puedo acariciar ¿Pero qué está diciendo ella, Sandy? De verdad, que no puedo soportarla así ¿Qué le pasa? Que no lo sé Me ha dicho que estaba raro ¡Que Sandy, mírale! ¡Mírale, está todo calmo! No, que está como siempre No, pues antes llegó con pelu y ahora está pelón Oye, ¿qué está pasando aquí? Sandy, no entiendo nada Yo tampoco Oye, pues yo resistiendo menos, ¿saben qué? Yo voy a ir a buscar las palomitas Que seguro que tienen que estar por acá Ok A ver, ¿dónde pueden estar? Oye, ¿por qué no se abre ningún cajón? Ah, no sé Tienes que darle fuerte ¿Por qué no abren? ¿Por qué no abren? Pero sí funciona el agua Eh, qué extraño A ver, prueba, prueba con esto A ver si abren Toma Te voy a dar algo para abrir Ahí está Oye, pero... ¿Pero cómo voy a usar esto? Sí voy a romper los muebles Ah, ¿sí? Ah, no, entonces pásamelo, perdón ¡Ey! ¿Viste? Han abierto ¡No, no se han abierto! ¡Lo había roto! Sandy, yo acabo de ver cómo los abre ¿Sí? Pero no había palomitas Era lo malo Oh, mira, Cata ¿Sabes qué? Mejor ve a dormir algo O a descansar No, pero ¿cómo voy a irme tan temprano? No hemos hecho nada Es que está bastante extraña Ve a tu casa ahora Venga ¿Tu casa? Pero, pero ¿Y la pijamada qué? ¿What? ¿Y por qué vas a usar eso? ¿Por qué? Ah, pero ¿cómo te vas a ir por la puerta? ¿Sí? ¿La puerta? No, pero Cata Pero, Cata Que no se usa eso A ver, entra, entra A ver Te voy a cerrar bien la puerta acá Con llave Ahí está ¡No, pero abre la puerta! ¿Qué te pasa? Están muy raros los dos ¿Qué estáis haciendo? A ver, intenta la abrir ahora Pero ¿Pero qué estáis haciendo? Pero oye ¿Por qué me pega? Yo no he hecho nada Nadie te ha pegado Oye, Cata Esta es bastante extraña Ven Te dejo que dar ¿Qué estáis haciendo? Ábrame la puerta De la miedo Que me voy a ir a mi casa No, no, no Cata Es que está tan tarde Y hasta ahora Sale el hombre lobo ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis tan rara? Mira, Cata Quédate mejor En mi habitación En mi habitación Ven Quédate aquí Bueno, Juancho Si tú lo dices Pues normal Con una pijama Normal No sé ¿Me estás haciendo una broma? ¿Verdad? ¿Broma? No ¿Qué broma te iba a hacer? Esa sandía Claro que es una broma Cata A ver Si tú lo dices Está bien No me pasa nada Bueno, no importa Buenas noches, Cata ¿Qué? Se subió ¿Qué? No, yo creo que Me están tomando una broma Mejor me voy a echar un rato Y cuando se cansen De esperar a que salga Seguro me dirán Que fue todo un sueño Una broma O lo que sea Ay, me voy a echar a dormir Ay, me dio sed Tengo ganas de ir a tomar algo A ver, voy a levantarme ¿Verdad? Hola, Cata ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? 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 ¿Qué es un perro aquí? ¿Pero cómo que perro? Si soy Sandy ¿Pero cómo que Sandy? Si eres un perro No, soy Sandy Hasta está muy raro últimamente ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? No me pasa nada Te trajo una broma, Sandy ¿Qué te hizo? Dime algo Dime si eres de Sandy De verdad Pero Cata Si soy humano Soy el de siempre Que ya no soy una sandía Porque todo está lleno de telarañas Como si se hubieran puesto viejo ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado miedo? Nada Como dos minutos o así Dos minutos Oye, Sandy Déjame un momento Que voy a ir a mirar unas cosas Vale Oye, ¿sabes dónde está Juancho? Juancho Me suena que estaba arriba Con las palomitas Con las palomitas Pero si solo se hizo salmón Oh, estaba haciendo palomitas Cata Esto es muy rara, ¿eh? No, raro estás tú Pero ¿por qué hago viendo Con un perro? Ahí voy a ir Como me está al baño ¿Qué? Pero Pero Si Soy yo Yo Ahí Ahí voy ¿Dónde está el perrito? ¿Dónde está Sandy? Sandy Sandy, ¿dónde está? ¿Por qué estoy así? ¿Has visto mi nueva alfombra? Mirala Qué bonita es Pero Eso no es una alfombra ¿Qué soy yo? ¿Qué pasó? Soy un fantástico ¿Eh? ¿Qué dices? Cata Es una alfombra de oso Nuevecita Pero que no es un oso Que soy yo Oye, Cata En serio Estás últimamente Como muy extraña ¿Estás bien? No, entonces ¿Por qué no dejas privacidad Para ir al baño? Tú ¿Qué quieres que invitar? ¡Sállate de aquí! Pero ¿Pero cómo? Bueno, vale Me voy Está bien Perdón Lo siento Ahí está Adiós Pero la pregunta ¿Por qué Juancho Está tan largo? No entiendo nada Voy a ir a ver De qué manera Puedo salir de aquí A ver si puedo romper No, estos cristales Son muy fuertes ¡Eso es imposible la puerta! ¿Por qué no puedo abrir nada? ¿Por qué no puedo? ¿Y este cofre? ¿Este cofre sí lo puedo abrir? Escaleras de... ¡Ah, claro! Como rompieron las escaleras Ahora puedo subir Vale, vale Perfecto Disculpa Tenía una pregunta ¿Te vas a tardar mucho en el baño? Es que quiero entrar ¡Ah, no! Si quieres pasa Dale Voy a comer palomitas Mientras ¿Pero qué? ¿Qué hace un pulpo? ¿Juancho? No, ¿qué pulpo? ¿Qué ata? ¡Pero es un pulpo, facho! ¡Míralo! ¡Ey! ¡No le interrumpas! ¡Sí! ¡Déjame que estoy acá Meditando! ¡Ay, no! ¡Ahí lo dejo! Voy a intentar... No puedo subir Ahora, ahora sí puedo subir Bueno, hasta luego A ver ¿Qué pasa? ¡Adiós! Voy a intentar abrir la puerta otra vez ¡No se abre! ¿Por qué es todo lo que intento abrir? ¡No se abre! Eh, hola, ¿qué tal? Hola, es que... ¿Soy intentando abrir la puerta? ¿Me ayudas? Ah, claro, mira Se abre así ¿Has visto? ¡No, pero déjame salir! Mira, así se abre Te estoy enseñando ¡Pero, pero ábrela! Sí, ya está abierta No la ves, mira Tú ya ves ese, sí ¡Pero que no la puedo abrir yo! ¡Pero por qué no le haces caso! ¡No me entiendes! ¿Qué es eso? ¡Qué raro que te entiendo! Mira acá ¿Pero por qué el cajón se mueve? No lo sé ¿Cuál cajón? Siempre se mueve el cajón ¡Te volviste a la normalidad, Juancho! ¡Ya no eres calvo! ¿Calvo? ¡Pero si yo nunca he sido calvo! No sé qué te pasa Estás muy extraña hoy ¡Ya no te hago algo! ¡Pero Juancho! ¿No te das cuenta de que subiste en altura? ¿No? A ver Me voy a sentar en el cajón un momento A ver Es que estoy enloqueciendo ¿En serio esto debe de ser una pesadilla? ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh, Cata! ¡No me pejes! ¿Pero qué le haces a Sandy? ¡Pero que es un mueble! ¿Cómo que mueble? ¡Sí! ¡Vamos allá! Antes me ha llamado perro ¡Antes se ha llamado perro! ¡Qué grosera! ¡No! ¡Aquí sí! ¡Este era un pulpo! ¿Un pulpo? ¿Yo no sé qué está pasando con Cata? ¡Este pulpo! ¡Voy a ir a subir arriba para tomar un poco el aire! ¡A lo mejor es eso! ¡Vale! ¡Tengo que salir por algún lado! ¡A ver si me puedo tirar por acá! Creo que me puedo quedar encerrada ¡No puedo tirarme hacia abajo! ¡No puedo! ¡Alla va! ¡Alla va! ¡Alla va! ¡Ya que me siento! ¿Qué? ¿Apareció otra vez aquí arriba? ¡No tengo que volver a bajar! ¡Tengo que volver a bajar! ¿Por qué no me vienes a bajar? ¡Que quiero bajar! ¡Hola, Wacho! ¿Qué tal? ¡Hola, Cata! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Oye! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Hola! ¡Mancho! ¿Qué te pasa en los ojos? ¿Qué me pasa en los ojos de qué? A ver, voy a bajar. Voy a intentar bajar. A ver, espérame un segundo. A ver. Ahí está. Voy a bajar. Voy a bajar. ¡Ah! ¡Lo empuqué! ¿Pero cómo así puedes caer tú y yo? ¡No! ¿Pero qué le has hecho, Cata? ¿De dónde me vienes? ¿Qué? ¿No me ves? ¿Qué estás volando? ¡Espera! Voy a hacer una cosa. Tengo un lugar donde puedo. Creo que hay un lugar oculto. ¿En el sitio de juegos? ¿Dónde puedo escapar? ¡Eh! Casi me caigo. A ver. A ver. Un sitio oculto. ¿Dónde estaba la trampita? Voy a cerrar la puerta. ¡Ay! Voy a... Voy a... Voy a ver si era por acá. ¡Tengo que buscar la puerta! ¿Por dónde se salía? ¡Cata! ¡Cata, ayuda! ¡Cata! ¡Ayúdame, por favor, Cata! ¿Por qué todo esto escorre? ¿Por qué hay donde está el humano? ¡Cata, por favor, socorro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Necesito tu ayuda, Cata! ¡Hola, Cata! ¡Hola, Cata! ¡No! ¡No escaparás! ¡Venga! ¡Sal! ¡Debo salir! ¡Venga, huye! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Cata! ¡Cata! ¡Ven aquí! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Cata! ¡Soy tu amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mamá, te socorro! ¡Cata, ayúdame! ¡Estoy muriendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, muere, Sandy! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡¿Qué está pasando?! ¡Aguá, te toca a ti, Cata! ¡No, no, 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 no lo hagas! ¡Cata! ¡No, no, no! ¡Cata, cata, 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 cata! ¡Cata, cata, 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 cata! ¡No! ¡Cata! ¡No, no, no, no! ¡Chata, no me mates! ¡ помощью, no, por favor! ¡Cata, matarte! ¡Despierta, despierta! ¡Oye! ¡Cata! ¡Cata, de tierra, cata! ¡Tierra, cata! ¡Cata! ¿Qué te pasa? Te quedaste dormida en la mitad de la película ¿Un sueño? ¿Un sueño? Supongo que sí, ¿qué estás soñando? ¿Qué pasó con las palomitas? ¿Se las comieron ustedes? No, acá están, mira Acá son todas las palomitas Pero entonces, ¿dónde está Sandy? Sandy, no sé Se fue a probar una coca craft ¡Ay! Ya la tengo, Juancho ¿Dónde estás? ¡Sandy! Está de acá No te vayas, Cata Ven, ven ¡No huyas! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.